Yo lo categoro como hambre, hambre de expresar todos esos sueños, todo ese amor, toda esa pasión que tienen por lo que les gusta, en este caso la locución, la conducción, grandes talentos que tiene Celaya, de verdad yo me voy con un buen sabor de boca, con esa hambre que yo me gustaría que compartieran esos sueños que yo tuve en la ciudad de Bogotá y que ahora pues estoy cosechando todo, todo ese amor y desde luego todos esos chicos, esa hambre que tienen, de verdad me contagia, me contagia, así lo siento. Gracias. 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 Gracias.